Tenemos en juego el último partido de la Liga Española de la cuarta jornada, Celta 0, Barça 1, ha marcado Ansu Fati, el mejor resumen como siempre, Estudio Estadio 11 y cuarto en Teledeporte, Carlos. Sin duda, gracias Arsenio, hasta mañana. Hasta mañana. Terminamos el telediario, se quedan con El Tiempo, con Albert Barniol. Gracias por acompañarnos, volvemos mañana. Gracias por ver el video.